Ante todo, primero comunicarles el verdadero honor de poder participar de esta reunión y sobre todo este emprendimiento que es absolutamente innovador e inhabitual en nuestra Argentina y creo que un ejemplo en muchos aspectos. Primero, en su articulación público-privada. Segundo, en su federalismo. Tercero, en su base innovativa y tecnológica. Así que realmente decirles que para la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional esto es una aventura extraordinaria. Nosotros estamos para apoyar y acompañar este proceso en toda su dimensión y en todo su potencial exportador. La agencia hoy ha pedido el canciller Felipe Solá, tiene una herramienta para cada paso del proceso innovador. Desde el análisis para salir al exterior a través de la inteligencia comercial, así como en el acompañamiento, en el desarrollo del plan de negocios, en su implementación y obviamente más adelante en todo lo que sea la promoción de exportaciones. Así que creemos que vamos a tener un enorme éxito acompañando a Fanyot. Me parece que no solo estamos hablando en este caso de acompañar un producto, una serie de productos que han nacido de una crisis, sino que además de los mismos productos de la empresa, acá lo que hay es un modelo de funcionamiento que es absolutamente exportable y replicable, el que tenemos que aprender en todas nuestras provincias. y ojalá que sea el principio de un modelo de desarrollo y de articulación público-privada que pueda copiarse en el futuro. Muchas gracias otra vez y hasta pronto.